Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un video muy bonito y muy especial porque es la explicación de la numerología del presente año. Entonces con estos tips vas a saber muy bien ahora sí que cuáles son los lados positivos con los que te puedes ayudar de este año y los lados negativos para tomar en cuenta. Bueno, si este tipo de videos te gustan por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica y ayúdame compartiéndolo en todas tus redes sociales para que esta información le llegue a cada vez más gente. Bueno, este es el año 2018, ¿ok? Digo, yo sé que los chinos tienen otra contabilidad de años, para los judíos es el año 5774, 78, algo así, también llevan otro conteo. Pero a nivel general, por el calendario, si no me equivoco se llama Gregoriano, tenemos un conteo a partir del nacimiento y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos en el año 2018. ¿Qué representa el 2018? El 2018 para empezar, para que saques la numerología, primero se ve el número como tal, en este caso es 20 y después es 18, ¿ok? Ahorita les voy a dar la interpretación de esto, pero para sacar el extracto, por así decirlo, el jugo de dicha numerología, se suman todos sus componentes. Entonces sería 2 más 1 más 8, que representa el 11. El 11 en el tarot es la dama que tiene entre sus manitas las fauces de un león que está abriendo, ¿ok? La carta se llama la fuerza, pero yo por lo general le llamo la paciencia. ¿Por qué? Porque ella es paciente al abrirle las fauces y por eso el león no la muerde, no la daña. Si ella, por el contrario, fuera violenta, fuera agresiva, por supuesto que el león se la come antes que de inmediato. Entonces, el consejo de esta carta, de este arcano, es que puedes conseguir todo lo que tú te planees, todo lo que tú desees, pero debes de ser paciente, debes de ser muy inteligente, muy astuto en la manera en la que tú haces las cosas. Muchas veces, mi cielo, tenemos dos grandes defectos por los cuales no triunfamos. Uno, es la falta de constancia. Es decir, que intento algo tres minutos y si no pega, puff, lo dejo y ya yo solito estoy cerrando las puertas de ese posible triunfo. Y me refiero a todos los niveles. O sea, vas al gimnasio tres días y si no bajas 50 kilos en tres días, ya no vas al gimnasio. O sea, hello, tienes que ir mucho más tiempo y muchos más días y etc. Lo mismo es en el trabajo. A lo mejor abres un negocio y si en dos o tres meses no ves muchas ganancias, cierras el negocio. Justo cuando ya te estabas acreditando, justo cuando la gente ya estaba contenta conociéndote y cuando precisamente ya venían las mieles. Y lo mismo es con la salud y lo mismo es con la pareja, etc. Entonces, ese es uno de los grandes defectos que tenemos. Y el segundo es que queremos como violentar las cosas. Que todo sea, insisto, no solamente demasiado rápido y que claudicas demasiado rápido, sino que de pronto entonces empiezas a tomar decisiones absurdas que te llevan a más problemas. Un ejemplo. Tengo una persona que me consulta y resulta que le va bien. Mediana, o sea, no es un negocio millonario, pero le va bastante bien. Pero en su desesperación de que el negocio funcione bien, paga tantas publicidades en televisión, radio, revistas, folletos, etc. Que termina perdiendo más del dinero que gana. Creo que incluso tú mismo al estarme escuchando, tú mismo estás pensando, No, pues entonces debería de concretarse, de publicitarse en un solo lugar y todo lo demás que es ganancia, realmente guardarlo para reinvertirlo en la empresa, para precisamente guardarlo como una ganancia real, etc. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con estos dos puntos. Perfecto. Ni ser tan arrebatado que de pronto haga tantas cosas a lo bestia, que precisamente arruinen mis planes. Y el ejemplo que te acabo de dar para el trabajo, igual lo podemos aplicar para la salud. Que de pronto te atascas de tantos medicamentos, que de pronto ya no sabes si te curaste o si te intoxicaste. Ok. Y lo mismo con el negocio y lo mismo con la pareja. Entonces, a cada cosa su tiempo y a cada cosa su lugar. No debemos ni declaudicar antes de tiempo, pero tampoco exagerar, queriendo hacer tantas cosas que de pronto sean igualmente tóxicas. Entonces, tener un equilibrio. Entonces, este arcano 11 es lo que nos habla. Un equilibrio, una templanza, una voluntad para hacer las cosas constante. De una manera sutil, paciente, pero constante. Hay una frase que me encanta que dice, sin pausas, pero sin prisas. O sea, no voy a dejar de echarle ganas a mi proyecto, sea de salud, sea de vida, sea de pareja, pero tampoco voy a violentar las cosas para apresurarlas. Espero estarme dando a entender. No quiero redundar en demasiados ejemplos y que el video se haga cansón, pero creo que ya me di a entender. Ok. Entonces, la primer suma nos da el 11. Entonces, en este año debemos de ser, como te digo, pacientes, tener templanza, tener esta situación, como te digo, la mejor frase que lo describiría sería, sin pausas, pero sin prisas. O sea, todos tus proyectos, síguele, dale con todo, sé muy congruente, o sea, sin pausas. Pero tampoco con prisas, queriendo violentar las cosas, exagerando en lo que estás haciendo, que para ver resultados antes. Entonces, porque la verdad es que los tiempos de Dios son perfectos y si tú de todas formas haces mil cosas, pues dicen por ahí, no por pararse antes, amanece más temprano. Entonces, creo que esa es la idea y creo que ya la logramos dar a entender. Y ahora el segundo punto es que, obviamente, seguimos en esta numerología de que se suman los números y entonces 11 se suma 1 más 1, 2. La pareja. Este es un año genial para que tú hagas equipo. No sé, si vas a sacar un negocio, haz equipo con tu pareja, haz equipo con alguna amiga, haz equipo con algún socio. O sea, todas las cosas que inicies, que sean como en pareja, que sea dual, la verdad es que van a estar muy bendecidas. No tienes por qué estar tú solo para emprender los proyectos ni para hacer las cosas. No sé, si lo que quieres es bajar de peso, puedes organizarte con una amiga para que juntas hagan dieta, para que juntas se vayan al gym, incluso es más divertido. Si vas a abrir un negocio, pues obviamente, si tú tienes una amiga o una compañera con la que puedes hacer una dupla, entonces, evidentemente, para ti va a ser una carga mucho más ligera. Aunque probablemente tú fueras el socio capitalista, si alguien se encarga también de ayudarte a todas las cosas que se tienen que hacer en el negocio, por supuesto que para ti va a ser mucho más ligero. Va a ser un año muy bueno para las parejas. Y en este caso ya me refiero a las parejas de amor, a las parejas románticas. Les va a ir muy bien, van a estar muy orgánicos, muy organizados. Va a ser un año muy romántico, muy cool, en pocas palabras, para el amor. Si no tienes pareja, mi vida, este año va a ser el año ideal para que hagas todos tus rituales de Feng Shui, para que te armonices y busques tener pareja. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. Muchas personas me buscan diciendo, quiero tener pareja, quiero tener novio, quiero tener novia. Y de pronto sus acciones reales en la vida práctica son personas ermitañas, son personas aisladas, son personas que precisamente no permiten que la gente entre en su círculo o de amigos o de vida, ni mucho menos de pareja. Entonces, seamos coherentes, por favor. Si quieres tener pareja, mi vida, tienes que ser una persona abierta, que se presta a conocer gente nueva, que se presta a que tus amigos te presenten a lo mejor algún amigo o amigas soltera, etc. Y que de esa manera puedas abrir tus expectativas. Ahorita, honestamente, hay muchísimas formas de conseguir pareja. Desde en las redes sociales, pidiéndole a algún amigo, hay páginas especializadas para juntar parejas. Entonces, búscale. Yo lo único que te digo es, sea abierto. No tonto, que quede claro. Obviamente, siempre vas a tener tus ojos abiertos, bien fijado en con quién estás hablando, por qué estás hablando con esa persona, que lo que te esté diciendo no sean mentiras. O sea, obvio, ¿no? Lo normal que uno siempre hace. Pero sí ábrete a la experiencia de conocer más gente y de permitirte que precisamente puedan entrar a este círculo y puedas conseguir esa pareja. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, también sumamente importante, es mi cielo. Yo aquí les he dado muchísimos rituales, tanto mágicos como de Feng Shui, para conseguir pareja. Entonces, ahora sí que si estás solo en este año, ya, de plano va a ser porque, casi, casi porque tú quieres. Porque, insisto, si abres tu energía y tu mente para conseguir una pareja, y si aparte haces los rituales especiales, que insisto, ya les di, eh, no necesitas esperarlos. Busca rituales de Feng Shui aquí en mi canal y vas a encontrar muchísimos, desde cómo decorar tu recámara, el cuadro de los deseos, rituales con velas, rituales con inciensos, baños especiales, cómo decorar tu recámara, etcétera, para poder conseguir el amor. Entonces, este año va a ser maravilloso para conseguir o para mantener tu relación de pareja. Obvio, si con tu pareja tú ahorita ya no te llevas bien, si ya es una situación en la que de verdad estás decidido o decidida a que la relación ya no da para más, y estás absolutamente seguro y no es una decisión visceral, pues entonces también sería muy sano que rompas con esa relación, para que tanto tú como tu pareja puedan ser libres, y este mismo año ambos puedan ser felices con una nueva relación que sí los llene, que sí los satisfaga. Entonces, este año va a ser, como te decía, un año ideal para toda esta situación. Ahora, también te decía al inicio que el 20 y el 18 también nos hablan de la numerología de este año. Fíjate cómo podemos extraer un sumo maravilloso de los números de este año para saber todas sus delicias, todas sus pormenores que va a pasar en este año. Bueno, hasta este momento no se ha hablado de toda la parte positiva de este año, pero ahora vamos a ver, no la parte negativa, pero sí la parte en la que tenemos que tener, un poquito de cuidado, de estar muy atentos, ¿ok? No predispuestos, pero sí atentos. El 20 como primer dupla de números es un número maravilloso. El 20 nos vuelve a hablar de este 2, de esta ayuda, de este crecimiento, de este fortalecimiento, etc. Entonces, eso está genial. Pero la segunda dupla, que ya es el 18, es la parte en la que tenemos que poner bastante cuidado, ¿ok? Bastante precaución. El 18 son los enemigos ocultos. El 18 nos está hablando de chismes, enredos, problemas, incluso brujerías, magias negras, etc. ¿Ok? Entonces, evidentemente, ¿qué nos está diciendo también este año? Este año, al ser un año en el que va a haber como mucha comunión entre las personas, mucha unidad, Evidentemente, la parte positiva, que era la que te decía al inicio, de estar en familia, de estar en pareja, de estar en equipo, pues ya la mencionamos y es maravillosa, te aligera la carga, es espectacular. Pero también la parte negativa de trabajar en equipo y todo esto son los chismes, los enredos, los dimes y diretes, el tú me dijiste, pero yo te entendí, pero no te entendí, pero me robaste, etc. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Seamos muy atentos, estemos muy atentos a las personas, uno, a las personas de las que nos estamos rodeando, y dos, si estamos hablando del trabajo o de cuestiones legales, por favor, mi vida, nada de que es que es mi tío, es mi prima, es mi marido, es, 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 no, anoten las cosas. No te estoy diciendo que forzosamente todo lo que hagas lo tengas que llevar ante notario, aunque claro, en cuestiones legales o de mucho dinero, por favor, si sería lo más coherente, pero cuando menos, eh, algo que yo les recomiendo mucho en terapia es, hagan una carta y fírmenla a los dos. Tal vez legalmente no sea, eh, dependiendo del país, muy válida, pero cuando menos a nivel interno, a nivel, insisto, sociedad, a nivel sociedad, matrimonio, este, congregación, o lo que quiera que sea que vas a hacer en equipo con varias personas, el proyecto que vayan a hacer, definanlo el papel y fírmenlo todos. O sea, sabes que a Juanita le toca limpiar, a Pedrita le toca llenar, a Juanito le toca llevar las finanzas, a Lupita le toca, eh, hacer las compras, no sé. Desglucen bien las cosas, las obligaciones que cada una de las personas va a tener, y que todos estén de acuerdo con dicha carta, todos fírmenla, y que todos tengan una copia de dicha carta. Entonces, esa es una manera que, créeme, cuando lo haces, es una bendición. Porque ya después, cuando Juanita te dice, no, es que a mí no me tocaba, eh, limpiar, a mí me tocaba rellenar, sacas el contrato, o la carta familiar, o como quieras llamar, y ahí está, ahí está, Juanita. Ahí dice, Juanita, limpiar, y ahí está tu firma. Ahora no me puedes salir con que tú entendiste otra cosa, o pasó una mosca, o te dio amnesia, o lo que sea, ahí está anotado. Créeme, incluso si haces esto en familia, en tu casa, cuando estás deslindando responsabilidades a cada uno, que cada quien tiene sus propias responsabilidades, claro, no te estoy diciendo que con niños chiquititos, ¿verdad? Pero si ya con adolescentes y con adultos y en casa, todos tienen algo que deben de hacer, tú haces estas cartas de compromiso, en las cuales todos firman, y ya después no hay de, yo no me comprometí a eso, yo te entendí otra cosa, yo pensé otra cosa, yo lo interpreté de otra manera, y te va a ahorrar mucho, de lo que te digo que esta segunda parte, que es el 18, nos habla este año. Chismes, enredos, eh, si argusias de, yo entendí otra cosa, y entonces vamos a discutir, y entonces yo me voy a pelear, y entonces, no, 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 de esa manera vas a acabar con ese problema. Ahora, las envidias, también el 18 nos habla mucho de envidias, tú sabes que hay personas que están enfermas de envidia, envidia por tu salud, envidia por tu color de cabello, envidia por tu trabajo, envidia por tu casa, envidia si tienes pareja, envidia si no tienes pareja, etcétera, la gente está enferma de envidia. Entonces, aquí en nuestro canal ya no se ha dado muchos remedios para quitar las envidias, remedios con saumerios, remedios con lociones, lociones de laurel, lociones de rudar, lociones de romero, baños de limpieza, de purificación, como el baño quita salación, la limpia del vinagre con sal, que es una maravilla para quitar las envidias. Entonces, ayúdate de estas herramientas mágicas, precisamente con mucha fe, rezándole a Dios nuestro Señor, para que precisamente todas esas envidias sean eliminadas por cualquiera de estos remedios que yo ya te he dado, para que puedas estar limpio, y la economía, la salud, y todo lo bueno que tiene que llegar a tu vida, llegue, fluya, se sostenga. Este año también al ser el 18, te recomiendo mucho, trata de estar muy en contacto, obviamente, con tu espiritualidad, con tu fe, para que precisamente ningún problema te deteriore, te mueva hacia lo negativo, tú mantente firme en tu fe de que Dios sabe por qué hace las cosas, y algo tenemos que aprender de ellas. Sé inteligente, hay veces que tenemos la solución enfrente, tenemos la puerta enfrente, y a veces no la queremos ocupar porque nos ponemos de necios, porque nos emberrinchamos, o por lo que sea. Entonces, tú mantente tranquilo y mantente firme en tu fe, en tu oración, por favor. Insisto, este año puede ser algo fuerte en cuanto a esos sentidos de las brujerías, las envidias y los chismes, pero podemos resolverlo si somos un poquito inteligentes, y ocupamos, como te dije, todas estas herramientas mágicas. También este es un año maravilloso para que seas muy dadivoso, es decir, que hagas muchas mandas, ayuda. Ya sabes que mandas pueden ser desde regalar estampas, regalar rosarios, regalar libros, libros obviamente de espiritualidad, que hablen de ayuda divina, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, llevar ayuda a albergues, a hospicios, a geriátricos, ayudar a perritos de la calle, a gatitos, o sea, no sé, hay muchas miles de maneras en las que podemos ayudar, tanto de manera económica, como de manera práctica, es decir, si no tienes dinero, a lo mejor te puedes ofrecer para ayudar a un vecino a limpiarle su casa gratis, porque está enfermo, porque está muy viejito, o por lo que sea, y de esa manera le estás echando la mano, y todas estas ayudas que tú des, todas estas mandas que tú hagas, que tú cumplas, evidentemente son monedas dhármicas para ti, para que puedas salir adelante, para que precisamente, si llegan estos ataques energéticos, tú tengas moneda cósmica ante Dios, y decirle, Dios mío, ayúdame a salir adelante, y no que a lo mejor a veces también, y seamos bien honestos, nada más le pedimos a Dios, somos muy egoístas, entonces, yo le pido salud, yo le pido ayuda, yo le pido que me resuelva, y en qué momento yo estoy cumpliendo con esto, que Dios nos ha pedido tanto, que es ayudar, esto que tanto Dios nos ha dicho, que es dar, o sea, Dios, incluso en esta, hay una leyenda del cuarto rey mago, que si quieres te hago un video, porque ya sé que este ya va larguísimo, en el que precisamente, se dice que este cuarto rey mago, fue ayudando a muchísima gente, y ya se encontró a Jesús, ya hasta que estaba crucificado, y ya cuando pudo ver a nuestro Dios, nuestro Señor, él le dijo, no te preocupes, tú creíste que me estabas buscando, pero de hecho, cada vez que le diste de comer al hambriento, cada vez que le diste de beber al sediento, cada vez que sanaste a alguien, me estabas sanando a mí, porque todos ellos son mi pueblo, todos ellos son mi sangre, entonces, cada vez que tú ayudas a la gente, estás dándote monedas cósmicas, estás ayudando en nombre de Dios, entonces te estás acercando a Dios, entonces, haz eso, eso también este año, te va a ayudar muchísimo, para equilibrar mucho la balanza, este año, es un año muy fuerte, es un año de quiebre, de cambio, de cambio de ciclo, entonces, te recomiendo de verdad, de todo corazón, que ocupes mucho, el tener moneda dhármica, el ayudar, el dar mandas, el ayudar en tu iglesia, en tu templo, o a donde tú vayas, el siempre estar cerca de Dios, ayudar a todos tus semejantes, porque eso te va a ayudar mucho, este año, y en todo lo que sigue, en lo que sigue, de los próximos años, porque insisto, este año es un cambio de ciclo, si te fijas, están pasando muchas cosas, de climas, de cuestiones muy catárticas, de los gobiernos, de los países, insisto, el clima, los huracanes, los terremotos, entonces, mi vida, vamos a estar bien con Dios, que es lo primero, y ya de ahí, nos vamos obviamente, a todo lo que es, si estamos bien con Dios, si estamos con salud, pues vamos a estar bien con nuestra familia, con nuestra economía, con nuestros negocios, con nuestra escuela, etcétera. Bueno, les mando un enorme beso, una disculpa, de que se hizo bien largo el video, pero creo que será necesario, darles toda esta información, porque es bien importante, y va a ser necesaria, y muy útil, durante todo el año. Bueno, les mando un enorme beso, si este video te gustó, no olvides regalarnos un like, no dejes de suscribirte, aquí a tu canal de Cabo Esotérica, y por favor, si te gustó este video, compártelo en todas tus redes sociales, muy linda tarde, los quiero mucho, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia, te leemos el tarot de Marsella, y el tarot de Los Ángeles, para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea, que estés padeciendo. Una vez teniendo, ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales, y armonizaciones, de magia blanca, para que tú los realices, en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla, y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia, es de solamente 30 dólares, si vives fuera de México, si estás aquí en México, sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia, puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono, o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo, o hay que circunstancia, que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo, y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo, en la caja de información, mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna, arroba, hotmail.com, a este correo, tú me puedes escribir, y con todo gusto, te ayudaremos con una taroterapia. Este costo, lo vamos a respetar, por todo este año, por todo el 2016, precisamente, en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha, que está súper económico, precisamente, para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde, bye.